Tras una llamada anónima, un total de 53 indocumentados fueron rescatados luego de ser abandonados en una casa ubicada en el segundo sector de la colonia Jardines de Escobedo. La movilización se registró en una vivienda de tres pisos, marcada con el número 633, situada sobre la avenida Vía Monterrey Torreón, en su cruce con la calle Guillermo Ayala Villarreal. En la llamada que alertó autoridades, señalaron que desde el pasado viernes observaron que en el interior del lugar se encontraban personas con aspecto de extranjeros, por lo cual un grupo de uniformados acudió a investigar. Al arribo de policías de Escobedo, localizaron 24 niños, 15 mujeres y 14 hombres procedentes de Honduras y Guatemala, quienes planeaban llegar a Estados Unidos con ayuda de unas personas que los guiaban por varias ciudades, avanzando en dirección hacia el norte. Personal del Instituto Nacional de Migración llegó para realizar los trámites correspondientes y traslado de hondureños y guatemaltecos, quienes fueron valorados por personal médico debido a que algunos de los foráneos se sintieron mal. Con imágenes de Juan Manuel Sáenz, Telediario, Bianca Treviño-Navejar.